Se va a quedar fuera, mucho me temo. Se da la salida a la cuarta carrera, no corre ese número 5 de Daztumat, se queda fuera de carrera, cuarta carrera, premio Canimar Mercedes-Benz, 1700 metros la distancia, 10 participantes recuerden que no corre el número 10 ni el número 5. Se pone en punta el número 2 de Valio, Valio en primera posición junto a él el número 3 de Cotmatch, en tercera posición vemos al número 8 de Chemichov, primera posición para Valio, junto a Valio, número 2 se sitúa el número 3 de Cotmatch, Cotmatch, Valio más atrás, intenta venir el número 7 de Bilsas Canarias, se sitúa en tercera plaza junto al número 9 de Taras Cues. Continúa ahora en punta el solitario, ese número 3 de Cotmatch, se va en solitario Cotmatch, encima fácilmente Valio, también el número 8 de Chemichov, se pone al frente Chemichov, primero Chemichov, segundo Valio, tercero Cotmatch, cuarta posición para Taras Cues. Junto a él, más atrás vemos al número 7 de Bilsas Canarias, también lo intenta ese número 4 de Parnaso, aguanta Valio primero, por fuera el número 8 de Chemichov, Chemichov, Valio, Cotmatch, todavía la carrera está muy abierta, no se sabe. Últimos metros, toda la emoción y todo por decidir, pasa al frente con decisión el número 2 de Valio, primera posición para el número 2 de Valio, segundo el número 3, Cotmatch. Se queda Chemichov, intenta venir el número 1 de Gamelin por el exterior, primera posición para Valio, continúa Valio, Valio, Cotmatch, Valio, Cotmatch, Petrosian, también viene fuerte Petrosian, se pone al frente Petrosian, Petrosian por fuera, vuelve Valio, también Gamelin, Gamelin, Valio. El 6 de Petrosian, llegada apretadísima, creo que ha ganado el número 6 de Petrosian.